Que se acerca, que se mira, viene creando el mundo De la justicia en la América del Sur De la justicia en la América del Sur De la gente, de la vida, y de la vida, y de la vida, y de la vida, y de la vida Es que es para que los Andes no ha dejado de estar Es que es para que los Andes no ha dejado de estar Somos inmersos y vestidos, los dos que nos han tomado Todos los americanos, se ha tiempo de libertad A la mañana le reclamar, que es porque hemos dado unidad ¡Vamos! 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 Ciñani, en nombre de Elisardo Pérez, en nombre de nuestros muertos, hermanos, vamos a dar coraje, fuerza, valor, hermanos, el camasa a nuestro hermano Evo Morales. Quiero informar, hermanos, el día domingo anterior, el lugar histórico Jalachaca, muchas de las autoridades de los movimientos sociales, estaba la Federación de Campesinos, Fijupe del Alto, Plan 3000, maestros, transportistas, cremiales, hermanos, la resolución. Tenemos en la mente, y todos los hermanos saben, ¿qué hemos dicho, hermanos, de este achacachi, de esta provincia, hemos dicho, desde Jalachaca, hermano, presidente, y este proceso revolucionario, este proceso que nuestros abuelos, este proceso revolucionario que han sembrado nuestros líderes indígenas, no indígenas, nuestros hermanos mayores que han sembrado, nadie, nada y nadie va a detener, hermano, presidente, informamos. Hermanos, este proceso revolucionario, todos juntos, hermanos, vamos a llevar, no simplemente vamos a ver, hermano Evo hace esto, sino que todos juntos, hermanos, todos juntos, hermanos, tenemos, este proceso revolucionario, todos tenemos que llevar, aquellos hermanos que hacen, hermanos, el bloqueo de caminos, aquellos que en este momento más difícil, hermanos, hacen vuelos, hermanos, están equivocados, hermanos, tenemos paciencia, tenemos, hermanos, un poco de calma, hermanos, todos se arreglan el camino, hermanos. Por otro lado, hemos dicho, hermanos, mucha gente, autoridad de las cortes departamentales, algunos hermanos han dicho que hay que postergar el referéndum revocatorio. Han dicho, no hay que llevar, hermanos, de este jalachá que hemos dicho, hermanos, sí o sí el referéndum revocatorio se lleva, hermanos. Esa es la voz de la provincia más suyo, hermano Evo. Por otro lado, hermanos, que dijeron también, apoyamos o no apoyamos al presidente y vicepresidente de la República. Todos los hermanos dijeron, hermanos, sí, vamos a apoyar, hermanos. En este momento, hermanos, yo quisiera que ratifiquen, hermanos, en este momento. Todos los que estamos de acuerdo, hermanos, alcen la mano, hermanos, sí, vamos a apoyar. Sí, hermanos, vamos a apoyar. Sí, hermanos, hemos ratificado, hermano Evo, de acá también y en Calachaca también, hermanos. Nos apoyamos, hermanos, de corazón. Máhuatl, hermanos, hemos dicho, hermano Evo, es una sola idea. No va a haber dos, hermanos. No hay dos. Uno solo es, hermano. Uno solo, no hay dos. Y eso tenemos que hacer cumplir, hermanos, todas las autoridades, todos los dirigentes, todos los dirigentes. Tenemos que hacer cumplir, hermanos. Hermanos, y esa es la decisión, hermano Evo, lo que hemos decidido, hermano. Hermanos, Jaira Itaweñani, Miami, hermanos, Jaira Bolivia Unida, Jaira Bolivia Unida, Jaira Morales, Jaira Nuestro Hermano Evo Morales. Compañeras y compañeros, universidades con otros principios, no con otros, recuperando nuestros principios para recuperar la forma de producción, la forma de vivencia en colectividad, en comunidad. Que nuestros abogos ya tenían esa tecnología. ¿Cómo empezar a recuperar esa tecnología? Imagínense, Tiahuanaco. Estamos hablando, hermanas y hermanos, por tanto, reitero, tres universidades, hoy, dos de agosto, creamos, fundamos para descolorizar ideológicamente, culturalmente, en toda Bolivia. Acá tenemos una enorme responsabilidad con el pueblo boliviano, con los distintos sectores que durante la Colombia, durante la República, estamos en una lucha permanente para transformaciones profundas en lo económico, en lo social y en lo cultural, que hoy día llegó la hora, juntos avanzar en estas transformaciones para Bolivia, para todos quienes habitamos en esta noble tierra.